Continuamos Me cuesta que salga el desgraciado Si, es que debe estar bien socado Es correcto Lo voy a hacer con una mano ¿Cuál es el de acá? ¿Coco el otro? ¿Aquí está todavía no lo sacado? ¿Cómo será que le dan a Julio? Sácalo Coco Es que por el frío también Es que no se siente, gracias Es que no se siente como te duelen Es que el también Estás dormido, miras mi nieto también Mira con los dientes lo está haciendo ¿Cuál va a cambiar? Es que ese Ay pobrecito Preciosa Ay pobrecito, quiero ver Quiero ver cositas No pasa nada Si estaba preocupada por vos Pero al menos ya me dijo que no le pasaba nada Que lindo Mi niño lindo, decíle Cositas preciosas Quiero un esquinero Mi trámito y mi zona de trabajo ¿Qué tiene que ver mi zona de trabajo aquí? ¿Qué tiene que ver mi zona de trabajo aquí? Es que para que le gustaba pero te mencionó La L es de una esquina La derecha La R La R Aquí va en esta esquina Porque esta la tiene aquí Este lado la cosa La L Aquí está la L Esa es la L El amarillo con el amarillo Mirar los colores ahí Amarillo con amarillo Amarillo con amarillo Y el de arriba ¿Qué tiene que ver? Y este verde ¿Qué tiene que ver ese verde? Es que si está raro La R ¿Qué tiene que ver? Es que aquí tendría que ver Una T Porque aquí no le queda Porque aquí ya no le queda No No Es que está bien raro de verdad Está Qué feo está Si Yo nunca me... Vemos que ahí queda panda Queda bien abierto Si te fijas queda como así Si te imaginas que solo una Vemos y la otra falta Yo nunca me compraría una casa así Muy difícil de armar Soy muy yuca No No Tiene que estar armada esta Para ver si se armó Si no se arma esta La desarmamos No Qué rara esta cosa Para mí ya me hubieran pensado Vemos a ver cómo está quedando por acá Ah Esto sí está bien Supuestamente Ajá Y las demás Ah la de arriba Y aquí Qué joder Son Son Es tan rara La verdad es tan rara Hola Ves Kiko ¿Tienes sueño? ¿Tienes frío? Ves Kiko ¿Qué vas a cenar ahora? Me traga los platos La hija Es bien pendoso Siempre sobró uno Ay Es de verdad Ya estuvo la comida Como te entregamos ¿Cuál? Ah ya ha rato Ya lo devanaron Bueno ¿Cuándo andaban ustedes pagando ya abajo? No lo mandaron Pues no dando Eh Hasta sobró Pero nadie quería ya No Así no vamos a meter ni hablaron ¿Qué está rara? ¿Por qué no? Mirá ¿Por qué no vas a colocar este allá? Mirá Aquí En esta esquina es la Si es la L Aquí siempre sobró Mirá Así Es así como que aquí ya no hay algo Es abierta va a quedar mucha Ey Es algo abierto va a quedar Si es que así vamos Así vamos Así vamos Y así tiene que ir a la derecha Bueno ya puesto el primero Ahí no El amarillo abajo Pero es que Quizás este es del otro lado No es que va así Porque recuerde que el ganchito va aquí Ve este Ajá Este va aquí así ve Este ganchito Vaya tiene que ir así Este tendría que ir aquí De aquella esquina entonces Si Este tiene que ser de aquella esquina Y aquella tendría que ser por atrás Y enfrente Esta ya es recta Esa es como quizás No Tiene que ser de la esquina Tiene que ser de la esquina de aquella ya ve Qué difícil de esto mucho Sí De la esquina Porque aquella si le acabo de molde Aquí está la L Yo hasta me hacía durmiendo en la casita pero Y la esquina aquí tiene Al menos que el techo hayan puesto malo Al revés Para mí que Si no es aquella esquina Es esta la que está fallando Y esta es la puerta Y bajar una Aquella Mi hija Es que no le sobra A ninguno le tiene que sobrar nada a esto Yo creo que Yo creo que Porque todas son discrepan Y por qué está recién así Es que Julio Aquella Aquella Que está allá en la junio Qué rara está esta cosa Yo como nunca me he metido en una de estas No hombre Pei Está rara Mira allá Allá como queda ya así Vamos a ir a otro lado Y cuál es la puerta Pues Allá está La puerta ahí está Ah esta es la gran puerta Va Parece iglesia Precioso Tiene frío Precioso Tiene frío Precioso 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 Tiene frío Precioso A ver Si Pero creo que la armamos Creo que no Mi dios que si la vamos a armar como medianoche Ya creo que vamos terminando Buena misión Buena misión eh Lo que pasa es que Mucho, mucho Imagina que Cuando tenía el sol Tenían que haber aprovechado las luces Ajá eso Pero ya van a traer las luces Pero es que como más antes No se nos había ocurrido eso de ponerla aquí también Sí Y aquí estaba bonito Mira desde ayer lo habíamos hecho Ah obvio Está una fogata aquí enfrente Y todo Aquí en ese Ajá eso Y más que estamos hasta cerca donde Yance y todo Ajá aquí cerca Mira aquí cabíamos todo Cierto Por qué no Lástima Voy a estar pagando allá Sí Calentando tiendas Es que Es que Es que Es que hubiéramos estado cocinando Obvio Camarón Es que Es que Es que Quisiera decirle Esba Porque no No había dicho Y esto lo hubiéramos armado ayer Obvio Mira hasta ahí podíamos hacer una fogata Está bien Cierto Y para qué plan Mañana Pero allá vamos Sí Vamos a ir a la cabaña ¿Por qué no nos vamos a dormir ahora? Ajá Me voy a comenzar como desde las 4 A armarlas Ah En ese plano Unas 3 Pero si se arma aquí Al menos yo Ya va a tener uno alguna idea Para ir a la armar allá abajo Pues sí, es la idea Ajá Yo supongo Y allá van a armar otra Mira cámara Ahí vamos Ahí vamos Te damos ayuda Te damos ayuda Te damos ayuda Que vergüenza Para nos ayuda Pues sí Está bien chiva ¿Y esta dónde la compró, camarón? ¿Cuál? Esta No, es de mi hermana Ah Tiempo Vino de Estados Unidos La trajo Pero Pero no es mía Sí, porque está bien chiva Esta es camalba Esta es camalba Esta es camalba Esta es camalba Y tendría que ir esta Ah, vea Porque mire pero no Si usted está aquí Y de aquella Mira esa camalba ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, sí ¿Y la otra? ¿Esta de acá? Es que el problema El problema está en esto, vea Ajá Pero esa está mal Es que está medio rara, la verdad ¿Y el fin? De encontrarnos Ahí andamos con todo Lo pueden ver Ah, la van a quitar, pues Ah La van a meter Fue la Solo así Solo así es Ay Es de mi cosito Precioso Inteligente Es de mi cosita Ay ¿Dónde está la cosita más preciosa? 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 Ay Aquí está Ay, no Bueno No, no ¿Qué dice? Mira como queda bien Ahí que no puede dejar sola la cabana Mmm Están acampando ahí Es que hay Es que hay Es que hay Hay que preguntar ¿Dónde va a estar el chocolate? ¿Y? ¿Dónde va a estar el chocolate dado aquí? ¿A dónde qué? El chocolate Ah Yo le di a la heladica aquí Pero dicen que allá anda mucha, mucha gente Y no pueden dejar solos Ah ¿Y Dulo? Yo no voy a quedar aquí Aquí ya quizás están todavía Ahí hay que estar con el búfalo Es que como dicen que quiere leña la gladi ¿Y entonces que lo haga allá? Pues es que para mí que aquí no Pues sí ¿Aquí no vamos a quedar supuestamente? Es una fiesta que es amarrado allí Me vino y nos va a meter ahí Sí Miren como ya la armaron allá y nosotros Como unas cuatro Esas son las mismas Ah, sí, también son chiquitas Y esta es la más chola que está aquí va Con solo que no se caiga así nos vamos Con las estacas Con las estacas que van a ir aquí ya con esas Obvio Solo una esquina falta va Coco Y la otra grana Se hace bien pa Se ha sobrado Se ha sobrado Si ¿Podemos dormir? Ya ¿El que pasó Garza? Coco a tres Ah esa Ah ok Yo pensé que este va a dejar A ver Ya le dieron forma Sí Ya se le encuentra Aquí está mejor Ay qué chido Como fruto La mona que está sin collo Tiene la mona por detrás Y todo atrás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pensábamos que él era privado No Ah, es cierto Porque estaba acercado y todo Bueno, ya lo pensamos Bueno, entonces antes de armarla Hay que moverla por este lado Para dejar la entrada El espacio allá Vaya ¿Después de armarla? No, antes de sujetarla Hay que moverla entre todos Para este lado Aquí falta ¿También falta? Vaya Vamos a ver No se ve Todavía faltan esquinas Esa esquina es la que está dando problema Sí Ah, pero aquí está Pegue una Ah, pero aquí está Se cae esa Se cae esa Se cae esa Solo es esquina Solo es esquina La que está dando problema Que pique de humo Sí A ver Que clase de leña es A ver De la que enciende Yo creo que sí, yo también, yo también opino a la misma Ay mira como tiene la mariquita Es que este es el gorro que se va a comprar, de pura mariquita Pues ya la bola te va a tocar, te la abierta Pongamos este primero que este que cuesta Ahí está Bye ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde está abierta? Mira para que quede más Por eso deja abierta, queda más visible Puedes moverla más para atrás Hay que jalar un poquito más arriba Sí, pero poner esto primero, la pata Dale, dale, pon eso Para acá Ay que chiva está, está quedando chiva Ven hermano Si me ayuda Tal vez no está quedando al siempre hermano No, la pieza indicada pero quedó ¿Puedo que quede estable? Pues sí ¿Puedo que quede estable? Hay que ver cómo lo vamos a mover todos Y nos vamos a mover todos en el mismo tiempo Vaya ¿Te ayudamos? Sí Hable para ti Porque es mejor la posición Mejor más ¿Puedo que quede en bordo? Ajá Vamos Por aquí De aquí para allá Sí Entonces Para este lado Mona ¿Vas a la Mona que está ahí? Sí Esta esquina va a quedar con esto yo ¿Ves? Espere Vamos a contar hasta tres Dos Tres ¿Todos tienen allá? Sí ¿Aquí donde está? Aquí está mi esquina ¡Qué chiva una casa movible! ¡Jajaja! Ahí está ya 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 Dele ahí más para allá De regre Ahí está 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 Vaya un aplauso para todos por favor Que yo les dije que sin ayuda ustedes no eran nada ¡Ah! Ahí está la Sí Es católico Aquí caben varias colchonetas ¡Jajaja! ¡Qué chivo! Y tiene sala y baño Ponerle las patas, armarlas Vamos a ponerle los colchones Sí Ahí están las patas Sí Ahí están las salas en el baño ¡Qué chivo! El pop ya viene bien listo La próxima No pagamos cabañas aquí en El pop ya viene listo Hasta Laipo atrás Hasta Laipo atrás Hasta Laipo atrás ¡Juela! Ya viene preparado ¡Qué chivo! ¡Qué chivo! ¿Por qué no hicimos esto ayer? ¡No sé! ¡Gruta! ¡Hola! Sí Déjame la misión de conseguir una ahorita Que venga alguien Una chola ¿Cómo está? Que sea una tipo iglesia Y así para hermanos Que venga allá porque aquí no hay el sabor No, aquí no Aquí no En Amazon se consigue una de estas Sí, cabal ¡Ey perra! Que casi está chulada acá ¡Ven! 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 ¡Ay papi avise! ¡Vuela! ¡Ahí viene la luz mire! ¡Ahí viene la energía! Podríamos tener energía eléctrica ahí Sí ¡Ay! Es que... ¡Ay! Es que a Camarón nos le hubiera ocurrido esto Pero igual siempre tenía que pagar a ella ¿Entonces Camarón? ¿Entonces hija? ¿Qué hacemos? ¿Entonces? ¡Ah! me dijo hija! ¡Ay! Que no se sintió mayor a la... Ahí está Va acá Va acá Y eso qué raro Aquí me supongo que en esta chunga O tiene que ir encampada la saca Ah, la saca Pero ya esta va sujetada con qué ¿La imagen? En el... Fe, no anda en el manual Pero es que esta creo que va mal El chunga 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 Abri bien el hoyo pues Uy Está asocado Vaya Vaya Ahora No, ese hierrito no puede... Sí, es que estaba asambrada también Es que estaba sujetando algo con esto En esa cosa tal vez está Aquí, cama Toma ese chunga Ahí, cama Pero es que estaba con eso también Ah, es que esto... No tiene ganchito Toma, aquí tiene hoyo Entonces este... Entonces este... O solo que... Este cuando se mete... Este tiene que ir a la altura de esto Tiene que llegar Y después se mete eso Y después se mete eso Pero este también va sujetado Porque este también va a sembrar Este creo que va aquí Esto tiene que dar firmeza A esta tal vez Este tiene que ir Entonces son dos Esto tiene que ir metido aquí Y esa ahí Pero me supongo que este ganchito Tiene que ir para este lado No, aquí Aquí tiene que irse Ajá ¿Cuántas pidió? ¿Cuántas pidió? 30 dólares ¿Comarón? ¿Entonces? ¿Entonces? Hola Hola Ajá Vaya este... Sí, yo creo que la armamos Vaya Sí, yo también Yo considero que la armamos Falta un techo Allá arriba va un techo Mucha Ajá Aquí está la cosa Y con eso tal vez van los ganchos Ajá También con eso deben venir los ganchos Es cierto La otra loba tiene que irse Y este va a ir interno Ajá Y el techo ese va a ir aquí Va a ver el loco de techo eh Con ese Bueno Está igual numerado mire Está igual numerado Mire la D La D La E La D Y arriba Nosotros echábamos a cuenta Y estas Es la becedario tiene Estas las echábamos a cuenta nosotros Y estas son de arriba del techo mire Todas estas son del techo Y nosotros decíamos que eran las esquinas Y en eso nos equivocábamos En eso nos equivocábamos Que queríamos buscar M Pero para Para esto mire Para esto mire ¿Ya me entendió? Y estas son del techo mire Y es que hay L arriba también Y hay F también Si me entiende Pero eso se Nada pero yo digo ¿Ya entendiste mire? Ajá Yo les decía que si era Es que hay que buscarse por letras también mire Que no es letra No Es que Es que ¿Por qué no primero ponen el techo? A afianzar ¿Por qué no primero ponen el techo? Tal vez el techo tiene algo que ver con eso Si después le busca formas Pues si 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 ¿Y por qué no se le pone primero el techo? Tal vez el techo tiene algo que ver con eso Con esa pieza Bueno entonces camarón Yo creo que si la armamos Si la armamos Si la armamos Si la armamos Bye Entonces Ay nos guachamos a ratito Bye bye Ok Bye 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 bye